Ante posibles hechos irregulares y con el fin de mantener la transparencia en la gestión gubernamental, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que se conformará una comisión para auditar la administración actual de Petropart, así como la gestión del gobierno anterior, adelantando que el exfiscal Carlos Arregui liderará los procesos de análisis. Porque el pueblo paraguayo se merece que se trabaje con transparencia, le he solicitado, ya le doy una primicia al concejal municipal Carlos Arregui, que pida permiso a su condición de concejal municipal de Asunción para que lidere desde el Ejecutivo un análisis, una auditoría en los dos meses que estamos nosotros, desde el 28 de agosto y los cinco años que estuvo Cartes, él se va a encargar de liderar un trabajo para ser el representante del Ejecutivo. Así también, el titular del Ejecutivo se refirió a la estructura de la comisión que tendrá a su cargo la auditoría de Petropart, destacando el trabajo conjunto con varias instituciones estatales. Una comisión interinstitucional que vamos a conformar, donde vamos a incorporar la Secretaría de Corrupción, Contrataciones Públicas, Ministerio de Hacienda, donde seguramente vamos a tener ya preparado una comisión que pueda darle seguimiento a los reclamos que se puedan hacer en cualquier institución pública garantizando el proceso de transparencia. Siempre con nuestro ánimo de buscar la transparencia en todos los procesos. La lucha contra la corrupción y la impunidad va a ser mi bandera hasta el día que me echen o que me vayan. Por último, el Jefe de Estado destacó que la auditoría a ser ejecutada por la comisión al ente estatal permitirá determinar si hubo o no irregularidades en Petropart.